El hombre que elegiste De entre todas las naciones Para ser el cimiento de tu iglesia Ese hombre que lloró amar la mente Esa noche que tres veces te negó Ese hombre que dijiste Ese hombre que en la fe y en el amor siempre vivió Un pescador al que dijiste Sigue en él Un pescador de almas para Dios Un pescador con un noble corazón Un pescador al que Cristo nombró Ese hombre que te dijo con el corazón Tú eres el Mesías El único de Dios Ese hombre que dijiste Tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré mi iglesia Un pescador de almas para Dios Un pescador con un noble corazón Un pescador al que Cristo nombró Un pescador al que Cristo nombró Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, edificaré, edificaré mi iglesia. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Y el poder de la muerte no la podrá destruir. Y el poder de la muerte no la podrá destruir. Bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 Gracias.